¡No creo que pueda manejar este cerebro mucho tiempo más! ¡Yo tampoco, Bobel Ponja! ¿Qué ha sido eso? ¿Bobel Ponja, Patricio? ¿Estáis dentro de mí? ¿Cómo? ¿Cómo ocurrió eso? ¡Salid de mi cuerpo! ¡Fuera! ¡Uno, uno! ¡Vamos! ¡Hola! Os voy a dar una paliza a los dos, que vais a ver lo que es bueno. ¡Eres un mago! ¡Un mago de la música! Yo... ¡Sí! ¡Sí! ¡Llévanos al éxtasis, maestro! ¿Más tarde? ¡No! ¡No! ¡Gracias!